Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion, para esta ocasión parece que Movistar quiere revivir lo que en algún momento fue Movistar Pricks Sin más, comenzamos con este video Ya pasó algunos días de que Movistar abandonó su cuponera que en ese momento era Movistar Pricks Que la verdad, tenía muy buenas promos, incluso era un gancho para muchos clientes, donde me incluyo la verdad Habían promos ya por niveles, el último que estaba lanzando Movistar, por ahí que tenías una entrada al cine a 5 soles Incluso en algún momento llegué a comprar entradas a solo 3 soles, porque si superabas un monto en tus servicios, accedías a esta promo Pero ya Movistar lo descontinuó, lo ha abandonado mucho, incluso cuando cerraron Movistar Pricks Supuestamente la aplicación de Movistar se iba a llenar de beneficios, de promociones O es al menos lo que dio a entender en su momento Pero esto no llegó a ocurrir, no había ningún tipo de promoción, no había ningún tipo de cupón, no había nada de eso Más que por ahí gigabytes en algún momento, más que por ahí tal vez un aumento de velocidad en Internet Hogar Pero como les digo, no había estas promociones que ya tenía años en Movistar Supongo que también le habrá pasado un poco de factura tener tantas promos, así que quiero correr por este lado Al menos Movistar lo abandonó, pero en el caso de Claro, por ejemplo, tiene Claro Club Entel tiene sus, Entele de Cine, Entel Days, Vittel tiene su cuponera también con Vittel Pass Estos operadores aún mantienen esto, las cuponeras, pero Movistar es el único que lo había abandonado por completo Y de casualidad he encontrado acá la cuponera, o bueno, la nueva cuponera que trata de ser En este caso Movistar para sus clientes A ver, no sé si está disponible en realidad para todos, porque en realidad lo he visto tan solo en servicios pospago No sé si para prepago, pero quiero creer que sí, la verdad Y vamos acá a conocer el nuevo ingreso, o por alguna manera llamar a la nueva creación de Movistar Que es Movistar Club Y ya pueden ver, Movistar Club está incluido en la aplicación Mi Movistar Y está en la parte inferior, y con eso ingresas a Movistar Club Donde nos dice, bienvenido a Movistar Club Eres parte de nosotros Y dos, en este caso, grandes opciones o categorías Donde la primera es, disfruta de muchas promociones Y la segunda, ganadores de los sorteos mensuales En este caso no nos vamos a enfocar a eso, porque ahí es por recarga, por pagar Incluso si es que te retrasas en pagar recibos Por ahí que te dicen, ah, paga tu recibo y participa del sorteo tal Sí, es un poco raro Al usuario que está al día no le dan ese tipo de promociones Pero al usuario que se demora en pagar Y para hacerlo pagar en realidad su recibo Le dicen, sí, vamos a darte un premio por pagar Es un poco raro la lógica Pero bien, vamos a lo que nos interesa Movistar Club, en el caso de códigos para descuentos El primero, de por sí, ya se agotó Esto ya lleva algunos días Así que, en este caso Yo me he demorado Supongo que muchas personas lo han podido, en este caso, disfrutar De la promo Y acá tenemos la promoción de Samsung Nos dice, tus gadgets favoritos Hasta un con 50% de descuento En productos seleccionados Así que esto ya se acabó Ya se llegó a agotar los códigos Después tenemos promoción con VK Ojo a esto Tu entrada a 9.90 todos los días Válido por una sola vez al día Lo que acá está promociendo Movistar está muy bien Hay que recordar que también Cineplanet Está con Entel Cinemark me parece que no está con ninguna operadora Si la memoria no me falla En su momento Movistar estaba con Cinemark Pero al parecer acá Movistar Se ha ido con VK Así que pueden, en este caso, aprovechar Si es que tienen un VK Cerca a su hogar Que nos dice que es todos los días Y después tenemos a Popeyes O bueno, Popeyes Como lo dicen en Estados Unidos Hay una promoción de seis alitas Tenemos también piezas de pollo No sé cómo están los precios actualmente Pero ya se pueden dar una idea Viendo esto Si les conviene lo pueden comprar O tal vez incluso comprándolo por la vía regular Le sale igual, menos No sé si es una oferta como tal Yo la verdad ya no compro En este caso Popeyes Así que bueno Ahí está la promo también que tiene Movistar En Papa Jones tenemos dos piezas familiares También tenemos el tema de faciales Con 15% de descuento Corporales con 20% Después está 20% en A1 En laboratorios En este caso también hace de laboratorios También tenemos 20% de descuento Por compras mayores de 100 soles 5 soles de descuento Para compras mayores a 50 soles Ojo que esto nos dice acá Válido por una sola vez al día Que puede generar un montón de códigos Durante el día Así que esto es lo que nos encontramos Ahora en esta gran plataforma Esta nueva cuponera de Movistar O casi intento de cuponera Porque todavía no está Tan llena de descuentos Como en su momento Fue una vez más Movistar Pricks Pero bueno Ahí está Movistar Club Ahora el nuevo invento Del operador español Ojalá les vaya bien Ojalá puedan sumar más ofertas Ofertas que en realidad Les vaya bien a sus usuarios Creo que por ese lado Pueden mantenerlos felices Porque por el lado del servicio Hay muchas quejas normalmente O tal vez incluso huecos de red Ya yo también tengo que ver A qué operador cambiarme Porque ya se vence mi contrato con Claro Pero lo más probable tal vez Es quedarme en Claro Porque quiero pasar a Movistar Pero he visto que tiene algunos huecos realmente grandes en cobertura Incluso en velocidad Por ahí que claro lo está pasando Entonces no sé Por ese lado creo que puede mantener felices a los usuarios Y tener descuentos Y de esa manera como que fidelizarlos O al menos calmar sus quejas Al final de cuentas Así que nada Muchas gracias por este video Así que pueden aprovechar estas promos Pues un usuario hogar Puede ser Movistar Total Y pospago Lo he revisado Y sin ningún problema Puedes acceder a estas promos Supongo que prepago también No creo que tengan alguna restricción por ese lado Y ya saben Al menos lo del cine Creo que sale bien VK 990 No sé cuándo está una entrada regular en VK Porque la verdad nunca he ido Pero pueden aprovechar Ahí está promo Así que nada Muchas gracias por ver este video Y por cierto Revisen los términos y condiciones Acá no he revisado Porque son regulares promos Pero revisen los términos y condiciones En este caso Qué cubre Qué cosa no cubre Si hay algún tipo de restricción Este tipo de cosas Es importante Así que nada Otra vez Muchas gracias por este video Suscríbanse Y dejen su like Pueden seguir la cuenta de Instagram Del canal Muchas gracias